Estamos con Marcelo Arihuel, del Director de Seguridad, y Paola Toneloto, de la Oficina de Empleo. Bueno, Marcelo, este viernes 3 de octubre comienza la selección de personal para conformarle lo que va a ser la policía local. Así que, bueno, comentanos un poco sobre esta nueva iniciativa que se ha tomado desde acá, desde el municipio. Sí, bueno, me permito corregir, no es la selección, sino en realidad es el reclutamiento. Es la primera fase de esta policía local. Estamos convocando a todas las personas interesadas en integrar la policía local, una nueva policía que se cría en Junín. Y para eso, bueno, quería dar los requisitos necesarios. Es ser argentino, entre 18 y 35 años de edad, tener título secundario completo. Este es un motivo excluyente para el curso, así que quiero ponerlo de relieve. Debe no tener antecedentes penales y tener domicilio y estar radicado en la ciudad de Junín. Esos son los principales requisitos para poder anotarse en la policía local. Bueno, sabemos que esta policía en realidad va a estar conformada por policías bonaerenses, digamos, pero que va a venir a ayudar y a sumar más seguridad a lo que es de la ciudad de Junín. Sí, esta es una nueva policía que va a depender del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No es policía bonaerense, es policía local. La selección la está haciendo el gobierno local. Y bueno, va a venir a integrar lo que es la faz preventiva de la ciudad de Junín. Queremos que sean policías de Junín para Junín. Eso es muy importante también ponerlo de relieve porque van a ser policías que van a trabajar exclusivamente en Junín. No van a tener, no va a haber la posibilidad de que puedan ser trasladados, como en este momento está ocurriendo con la policía de la provincia de Buenos Aires, a otras localidades en la cual tenga jurisdicción provincial. Así que van a ser policías de Junín para Junín. Bueno, Paola, desde la oficina van a estar participando en lo que es la selección y toda la etapa previa a comenzar la capacitación de estos policías. Así que bueno, contanos un poco cómo hace el trabajo de ustedes. Sí, nosotros vamos a participar en todo lo que es la selección de este grupo de postulantes para la escuela de policía. Esto va a comenzar el viernes 3, como dijo Marcelo, a las 19 horas con una charla informativa en el punto tecno-cultural. Ahí vamos a estar dando, explicando cuáles son los requisitos y cuál es la propuesta para integrar esta nueva policía. Para que todos aquellos interesados puedan conocer en profundidad de qué se trata la propuesta y puedan evaluar si les interesa realmente poder participar y embarcarse en este proyecto. También vamos a explicar el proceso, de qué se trata, cómo es el proceso de selección, que van a tener que pasar por diferentes instancias de evaluación, que van a ser grupales e individuales, entrevistas de evaluación grupal, individual, exámenes clínicos, psicológicos, físicos, digamos con rigurosos exámenes para poder acceder luego quienes queden seleccionados a la escuela de policía. Sí, la verdad es muy importante el tema de la charla de este viernes 3 de octubre, ya que bueno, además de lo que vos indicaste, también ahí van a tener las planillas de inscripción y todo y digamos que es el puntapié de esto que es algo muy importante. Exacto, el día viernes ellos van a tener posibilidades de evacuar todas las dudas que tengan, van a llevar una planilla de inscripción, van a poder luego de escuchar la propuesta, poder, ya te digo, pensar si es lo que realmente desean y si realmente les interesa formar parte de esta nueva policía y a partir del día lunes 6 es la inscripción formal y ya comenzamos ese mismo día con el proceso de selección.